En esa pandemia no se está atendiendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres, salvo casos de emergencia como los partos, lo que puede generar muchos embarazos no deseados. Muchas jóvenes no han podido recibir información y métodos anticonceptivos, salvo las personas que tienen dinero pueden acudir a una farmacia o botica a comprar preservativos o pastillas anticonceptivas. En Cajamarca aún hay una cultura tradicional en donde existe el machismo y muchas mujeres no asistan a estos centros por vergüenza. Y con esta pandemia se ha dejado ese tema de lado, ya que se están centrando más en casos de COVID-19. El derecho sexual reproductivo para mí como mujer es tener el control sobre la sexualidad, decidir libre y reposablemente sobre mi cuerpo, sin ser violentada, sin ser presionada. Es acceder a una información y recursos confiables como métodos anticonceptivos y el Estado debe garantizar esos derechos. Es un tema un tanto nuevo, ya que muchas mujeres no conocen acerca de este derecho o no tienen una información concreta. Además de estar informados nos va a ayudar a no tener situaciones no deseadas, como es un embarazo. Sigue siendo un tabú, sigue siendo como algo prohibido, se podría decir, porque en muchas instituciones como en colegios no se hablan de estos temas y si es que se hablan. Hay personas que lo critican y dicen que por qué se tiene que hablar de este tema si aún no se puede tocar en los jóvenes. Tener alcanza estas informaciones es importante para que más adelante se tenga en conocimiento de las acciones que uno realiza, cómo persona realiza y qué riesgos y qué beneficios o qué desventajas pueda tener. La salud sexual yo creo que es sumamente importante en el tema de los adolescentes, ya que en esta etapa es donde tienes cambios físicos y emocionales que pueden perjudicar, si es que no tienes una buena conciencia y no tienes una buena responsabilidad, pueden perjudicar tu desarrollo personal. Creo que los jóvenes no conocen acerca de eso, por lo que buscan en internet alguna técnica o algo y poniendo en riesgo su salud. Hay muchos jóvenes que sí han ido, pero como las personas que atienden les miran raro o les miran mal, ellos sienten vergüenza o miedo y ya no regresan. Hay que ser conscientes. Esta crisis nos ha demostrado que hay problemáticas para los adolescentes. No hay que ser indiferentes, hay que ver la realidad, ver cómo podemos ayudar. Socializar el tema de derecho sexual reproductivo para que las personas conozcan acerca de este derecho y cómo hacerlo respetar. Llevarlo a todos los lugares, en especial a las zonas rurales. Dar acceso a los métodos anticonceptivos y a una educación sexual. También dar charlas a los padres para que ellos puedan guiar a sus hijos. Gracias por ver el video.